Una niña bella se sentaba aquí. Leía versos, cantaba canciones. ¡Qué niña tan feliz! Pero un accidente de automóvil la dejó herida. Alguien es el responsable. Espero que ese alguien pague. Llame Joe Weiss para una consulta gratis. Ellos se especializan en accidentes de automóvil. Si alguien lo ha herido, Joe Weiss sabe cómo ayudarle. Alguien le debe mucho, mucho. ¡Gracias!